La IPS Confasesar, en alianza con la multinacional Nestlé, entregaron a 645 afiliados las primeras 3.225 unidades de fórmulas nutricionales. Las familias beneficiadas pertenecen a los municipios de El Copé y Bosconia, Codazzi, La Agua, La Loma y Agua Chica. La entrega hace parte de un gran paquete con el cual la IPS y la multinacional quieren beneficiar a más de 5.000 afiliados en todo el departamento del Cesar, quienes, de acuerdo a estudios realizados por la Institución Prestadora de Salud, necesitan los refuerzos nutricionales. En ese orden de ideas, en búsqueda del bienestar nutricional de sus afiliados, la IPS Confasesar, en alianza con la multinacional Nestlé, entregó las primeras 3.225 unidades de fórmulas lácteas, actividad que se desarrolló a la par de la socialización de los cuatro nuevos programas de promoción y prevención de la salud física, nutricional y mental, que serán integradas a la oferta de la IPS. Esas nuevas líneas de atención son la atención de enfermedades mentales de origen neuropsicológico, prevención del dolor osteomuscular, promoción de estudios clínicos y paraclínicos y programa nutricional enfocado en seguridad alimentaria a través de alimentos lácteos. Por ello, la entrega de las fórmulas es consecuente a adelantarse a este último programa. La IPS tiene proyectado entregar 10.000 fórmulas y llegar a por lo menos 5.300 afiliados como meta de cobertura en los cuatro programas.